Ella es Rocío, es de tigre, es bailarina, pesa 60 kilos, altura 1 metro 70, medidas 90, 65, 90. Su hobby es escuchar música. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión, Rocío Ñañez. ¡A cruzarlo, vemos! Mira, la depiladora me depilé toda. Es una nena. ¡A comerla! La depiladora me deposa, baila toda la noche y le transpira a la babosa. ¿Quién le dice? Culo pa' dos tanga y le explota, baila cumbia, toma, vino, se pone peposa. Ya me hizo mi culita para no me metas en dedo. Cumbia, baila cumbia, toma, vino y se pone rejeje. Es una nena. Sí, sí, así este culo como baila. Sí, sí. Super mercado, super carcado, cumbia, tembosa, marca la corte y le transpira a la babosa. Sí, sí. ¡Cámbiame la música! Otra vez, el mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Dale, gachimbo! ¡Buenísimo! ¡La veinti, ojo! Perfecto. Otra vez, el mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor. ¡Échame agua! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Prepara mi nevedita, porque pa' la playa voy. Prepárate una nevedita, Miriam, y llévanme la leche al muchacho ahí. Otra vez, el mismo calor. ¡Fija, jajaja! Otra vez, el mismo calor. ¡Sí, sí, sí, sí! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Dale, gachimbo! Es una nena. ¡Como roba! ¡Nurísimo! ¡Como roba! Todo el mundo ¡Gosando! ¡Soy muy macho, aunque! ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! ¡Soy brava, mamá! ¡Soy brava, mamá, eh! ¡Cámbiame la música! 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 ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Seguridad! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguridad, por favor! ¡No, no, no! ¡Bueno, sí, 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 sí! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Cuidado con la participación! ¡No, no, 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 no! ¡En vivo! ¡En vivo! ¿Ves control del casting de pasión? ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado de la chivista! O sea, respeto a la participación que dejó. ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Vení, vení! Che, un poco de respeto a la participación. No hay manera... Chicos, no, 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 no. ¡Dios mío! ¡Uy! Para cómo la hinchada Arenga Rosita... Todo demagogia, todo demagogia. Como una competencia boxística. ¿Qué fue? Un encuentro emocionístico. Yo lo lamento mucho, Rocío. Perdón, Rocío. Igual quisiera destacar que el señor Serantoni fue analizado recién, nada más. ¡Ah, sí! Contra el piso. Y él lo firma, sí. Bien. He traído, especialmente desde el cielo, este manjar que los dioses en general consumimos allí en el firmamento, estimado jurado. Porque Rocío Llanes, fíjense, es de tigre. O sea, está muy acostumbrada a naufragar, digamos, en su propio delta. En el río, sí. Y las bailarinas y bailarines de los programas en general tienen que naufragar, tienen que saber naufragar en más de una ocasión. Por otro lado, es manicura, Rocío. Y yo la conocí cuando fue al cielo, les quiero contar esta anécdota. Cuando ella fue al cielo, yo la conocí de esa manera, vino a hacerme las manos y me dijo, ¿cómo va a querer la cutícula? Y yo le dije, obviamente, la cutícula la quiero redondeada, la cutícula la quiero brillante, la cutícula la quiero prolija. Porque después se encargan los chicos y sus amigos de dejar la cutícula de prolija. ¿Pero la tenía muy mala la cutícula? Bueno, no, la tenía un poco dañada. Tenía muerta. A mí me arregló la cutícula un par de veces. ¿Ah, también? Sí, y la verdad que te extrañaba mucho, Rocío. Por eso, por eso. Te extrañaba porque hacía rato que no venías a casa. Por eso recomiendo a Rocío, porque además de bailar estupendamente bien en Pasión de Sábado, puede llegar a dejar todas las cutículas en perfecto estado. Los escucho. Bueno, no le decía que a Rocío le extrañaba que hacía mucho que no venías a casa. ¿Te das? ¿Te das? No te hagas el vivo porque me está por llamar Erika en serio, te lo digo. ¿Se conocen? No te hagas el vivo. Pero sí, pero ella venía acá a la tribuna. Yo le digo casa a Pasión de Sábado. Pasión de Sábado para mí es mi casa. Y más en este verano que solamente venía de Córdoba para venir acá. Es mi segundo hogar. Qué ironía de la vida, digo. Vos conocés a Rocío. Ella venía acá a la tribuna. Yo conozco a Nor, era tribunera. A Caballito. A toda la banda, digo. ¿Eh? A Caballito también. A Caballito también. Lo mío es un poquito más alto, ¿no? No, no, no. Pero yo la conocía porque ella siempre se ofrecía arreglarte las cutículas. Lissandro, a Caballito también me llevo. A Caballito, a Cococho. No. ¿A Cococho? ¿Estás en Córdoba, no, Lissandro? Estoy en Córdoba, yo estoy en Córdoba. Ah, bueno, bueno. No digo porque... Bueno. Sí, está Lissandro, por favor. Marcela, Marcela. Bueno, a mí me gustó. Ajá. A mí también. A mí también. Me gustó, me gustó. Me parece que tenés una cola muy importante que sabés mover muy bien. Me gustó. Me parece que de repente... No, no, por favor. A mí no me gusta que abusen de la cola. Me parece como que es parte del cuerpo, pero no tiene que ser todo el baile. De repente... Como Rosita. Rosita abusa de la cola. No, a mí me gusta. Abusa, abusa. Porque aparte, también uno lee los comentarios de la gente, entonces sobre todo, ¿viste? Uno no tiene que perder la... Aquí hay muchas mujeres que están viendo el programa. Entonces de repente siempre dicen, chicas, muévanse, bailen, como hacen las nuestras coreografías, ¿me entendés? Y todo eso. Pero está muy bien. Está muy bien. Rosita. No te entiendes, Rosita. A ver, me gustó mucho lo que hizo Rosita, pero me gustaría más que nada que los querubines de Brácula se acerquen y saluden a Benito. No, no, no. Porque sé que Benito es admirador, fiel admirador de los querubines. Con un abrazo fraterno. No. Entonces... Vamos a abrazarnos. No, no, no. Benito, por favor. Vení, Benito, vení, vení. No, 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 no. Está bien, amerita el amor, la pasión acá que se manifiesta. Vamos. Ahí está. Cariñito, cari... ¡Oh, oh, oh, oh! Pero mirá la idea que tuviste, Rosita. Cuanto cariño. Está bien, Rosita. Está bien. Fue una linda dosis, ¿no? ¿No, Benito? No, 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 por favor. Una linda... Mirá Marianita, que linda el video. Ahí está. Una linda dosis de amor, ¿o no, Benito? ¿Te gustó? Te volvés en la mente que no ve un pomo, Benito. Es verdad, está mirando cualquier lado. ¿Te gustó, no, Benito? Me gusta, me gusta. Benito, Benito Camelá. ¡No! Bueno. Ah, bueno. Ese querubín, especialmente, ese falso querubín, necesita hace rato antiespasmódicos, ¿eh? Pero vos callate, marciano. Váyese un marciano. La autoridad... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que parece un marciano. Pero eso, por supuesto, es un halago. Ah, es un extraterrestre, recuerde. Es un extraterrestre. Antiespasmódico, se lo digo a la autoridad médica de esta empresa. Antiespasmódico, por favor. Ay, Dios, bueno. Va a fenecer aquí en vivo, ¿eh? De lo contrario. No, tiene muchos desórdenes.